Duelo de filosofías Platón y Aristóteles se quieren matar. ¿Por qué? Porque el duelo de filósofos del que estoy hablando es Guardiola versus Bielsa. El motivo es que Leeds y Manchester City empataron 1 a 1 por la fecha 4 de la Premier League y ambos se fueron contentos en un partidazo disputado en Ellon Road. Nosotros no te vamos a mostrar los goles y las jugadas más importantes porque queríamos ver otra cosa, las flores que se tiran entre ambos técnicos. ¿Querés escuchar qué opina Bielsa de Pep y Pep de Bielsa? A ver... Arranquemos con el local y como el local fue el Leeds, la justicia indica que debemos arrancar por su técnico. Para Marcelo Bielsa, Guardiola le hizo muchísimo daño al fútbol. ¿En serio, Marcelo? En un plano de comparación o de igualdad, creo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol porque sin quererlo inventó un sistema que es cómo se le defiende a un equipo de Guardiola. Ahora se entiende mejor. Lo que transmite el loco es que, básicamente, todos los equipos que juegan contra un equipo de Pep deben cambiar su estrategia para optar por una postura un poco más defensiva. Por su parte, Pep Guardiola se declara fanático y admirador del loco Bielsa y explica los motivos en este video. ¿Y vos con quién te quedás? ¡Gracias!